A cargo de Alhama, ahí, para Lamin Yamal. Cortido al pie para Ford, Ford Lamal, Yamal, perdón, y este atrás para Arnau Casas. 12 del mediodía, 7 minutos, hora menos en Canarias. Lamin Yamal. Pierde ahí. En el de primer año, pero que lleva toda la vida aquí con nosotros. No ha salido ese balón, Lamin. Ahí en ese 3 para 1. Balón que recupera a Miguel. También el que recupera es Jan desde el suelo, que viene ahí Unai. Se durmió ahí, balón para Lamin. Juega Héctor Ford. Lamin, qué buen pase para Larcón. Posición correcta, le pega Larcón al primer palo. Y este año, pues, se ha mejorado ya en la Jout League. Caravaca. Lamin. La segunda situación, sobre todo lo vital ahora, es no recibir un segundo gol de Sergio García. Recupera de nuevo Héctor Ford. Lamin. Todavía Lamin. Centro de Lamin, que remecero. Uno. Presión alta del Barça. Bien Héctor Ford. Pubera bien Lamin. Ford. Yamal. Lamin. Héctor Ford. No os profundáis. Lamin Yamal. Mano a mano ahí con Jan. Pone Lamin Yamal a las manos del guardameta. Seis en Badalona. El alevince. Uno. Once en Martorell. Desvió Álvaro. Recupera Lamin Yamal. Lamin. Centro al segundo palo. Demasiado largo. Caravaca. Lamal. Yamal. Buen centro. La llegada. Oh, le dio con la uña. Derek. Lamin de nuevo. Bien Lamin. El control se le va en largo. Es córner. Atrás. Álvaro, pero de nuevo Héctor Ford. Alguna vez el rebote nos irá mejor. Este de Lamin Yamal. Héctor Ford. Cuidado que están fuera de juego. El chut de Lamin Yamal. Faltas. Que no se pare el partido. Qué bien Lamin Yamal. El empujón claro. Héctor Ford. Lamin. Ahí va Yamal. Lamin. Lamal. Mano a mano ahí con Jan. La pone Lamin Yamal. Lo hechazado en largo. Cersei Domínguez. Que viene al arcón. Se la lleva Lamin en el 2 para 1. Rodeado de camisetas rojas por todas partes. Caravaca con Lamin Yamal. Caravaca. La pone el puto de penalti. El remate. Gol, 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 gol. Unai, 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 unai. Lamin. El remate. Lo ha quitado el final del partido. Número 45. Caravaca. Lamin. Recorta Lamin. Centro es bueno. El remate. Gol, 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 gol. Fuera de juego. Lástima de Dereck. Unai. Lamin Yamal. Es el que recibe. Alarcón. Y Dereck Cuevas. Dereck empieza a chispear un poquito. Que hay un poquito de agua. Que hay un poquito de lluvia. Juega Lamin. Se falta posticionalmente el acoso de Elliot. Comida de nuevo con Lamin Yamal. Mano a mano ahí con Jan. Lamin Javi echando una mano. Vector Ford. Lamin. Se va Lamin. La pone Lamin. Partido que vais a poder ver en diferido en Barça TV. Cuando finalice el partido de la Hockey League. La falta ahora del ataque clara de... La apertura para Héctor Ford. Lamin. Lamin Héctor Ford. Sale desde la cueva. Robert. Para jugar de nuevo con Miguel. Ahí cae al suelo Lamin Yamal. Y ha habido algo con Toni Caravaca. Recupera en cualquier caso Unai. Unai con Lamin. De Lamin Yamal. Lo sabían los jugadores de la DAM. Que lo deben intentar. Insiste Lamin. Muy control orientado. El centro. Al primer palo. No llega tampoco Javi. El Barça volcado. Caravaca. Para que... Para buscar el tercero. Pero... Sin enloquecer. Casas también muy sobrio. Qué buen pase. De primera la Lamin Yamal. Pierde Javi. Recupera a Lamin Yamal. Que provoca muy bien la falta. Traturo del gol cervecero. Ahora también Caravaca. Lamin Yamal. Héctor Ford. Lamin. Caravaca. Encuentra el sitio. Menos ya de cuatro minutos más. Cuatro o cinco que nadaría el árbitro. Lamin. Le gana la partida ahí. Perfecto. A Elías. El pase no es bueno. Pero vuelve a recuperar Lamin. Allá va Lamin. Carga la pierna. El chute de Lamin. ¡Qué golazo! ¡Gol! Qué alegría. Pero esto no está hecho aún. Por también Lamin. Avanzando. Participa ahí. Marguiu. Ha ganado el Barça. Al Club Patín Vilafranca. La Hockey League. Acuerdo que ayer victorias también del equipo de fútbol sala. El equipo de baloncesto. Victoria también. El equipo de baloncesto. El equipo.